Jesús está caminando por la pradera y con los apóstoles y se encuentra en un agujero un lobo que está en el avanzado estado de putrefacción. Los apóstoles se alejan y la gente se aleja espantada por el olor y por el aspecto putrefacto del animal, mientras Jesús se queda admirando, se queda embelesado viendo al lobo, podrido, de hace varios días. Los apóstoles le preguntan, ¿por qué te quedas mirando esta escena tan desagradable, este aroma tan putrefacto? Y Jesús dice, estoy contemplando la belleza de unos dientes blancos. Hasta en la putrefacción, hasta en lo que nosotros creemos que hay fallo, hay belleza. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a esa errónea manera que nos han hecho de ver que esto está mal y esto está bien, intentar trascender esto y buscar lo bueno que hay en eso. Y eso es lo que tenemos también que intentar. Tenemos no. A mí me gustaría que también todos participemos en eso y busquemos lo bueno en lo que nos rodea. Y creo que seríamos un poquito más felices.